¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Aquí estamos nuevamente como su canal El Salvador en el Campo y volvimos volvimos aquí con bueno, vamos a dejar aquí el anuncio un ratito y ahora les digo que volvimos con Finca La Casona Gracias siempre a Don Agustín que nos manda este material para podérselos compartir a todos ustedes aquí tenemos muchos lo habían pedido así es que hay novias F1 disponibles en Finca La Casona así es que para los que piden el F1 ahí están por supuesto también de la línea Gear y no quiero olvidar mencionar también que Don Agustín Martínez le está sirviendo como Finca La Casona para lo que es la colocación de embriones donde usted va a pagar por preñez confirmada ¿Qué les parece? Así es que son de las cosas que no olviden que siempre les ofrece Finca La Casona que queda en Apastepeque Departamento de San Vicente y por supuesto que más que más que más les ofrece Finca La Casona entre otras cosas la facilidad de pago ya que si usted no puede pagar al contado también puede hacerlo por cuotas y como yo le he mencionado que es una finca bastante completa también tiene algunas potranquitas unas iberoamericanas warlander otro potro pinto bueno ahí están todos disponibles en Finca La Casona por cierto dice Don Agustín que tiene 12 potrancas tres de ellas están preñadas pueden entregar los potros al destete después que paran y van se van a publicar las crías para quienes estén interesados así es que ahí estamos dándole la información respectiva de Finca La Casona y comenten ustedes por supuesto ahí en la caja de comentarios pónganle ahí miren este está bonito esto no o saquen esto saquen lo otro o libres ustedes libres ahí de poner lo que ustedes lo que ustedes así deseen incluso cuéntenos sus impresiones ustedes que quizás ya tuvieron la oportunidad de hacer negocio con Don Agustín que tal les fue pueden contar su experiencia eso también enriquece por cierto si ahora que lo pienso bien casi que no les he dicho eso verdad que que nos pongan ahí en los comentarios su experiencia al respecto porque eso es bueno también eso eso nos ayuda a todos y también a mejorar verdad si es que hay algo que mejorar así es que recuerden que las F1 que son las que está diciendo que tiene disponible Don Agustín son aquellas que están dos razas mezcladas generalmente Holstein con Gir 50-50 para que no se confundan todavía así no son girolandos pero ahí están aparte de esto no van a aparecer aquí en el video pero también Don Agustín tiene perritos tiene cabritas tiene burritos porque muchos también nos preguntan por eso quizá en un menor número pero también ahí me perdona si me ven un poquito así como como con la nariz tapada pero como que me quiere dar una migripita así es que solo pido la disculpa del caso y volviendo aquí eso tiene finca la casona en su momento pues hemos visto también que distribuyen queso el quesillo para las pupusas en fin ustedes simplemente comuníquense si no tienen el número de Don Agustín nos pueden comunicar conmigo con Cristian y digan mira denme el número de Don Agustín yo necesito preguntarle por esta vaquita por esta potranca por este potrillo o por las cabritas o por los burritos por los perros incluso ahí está también también si si también ya me voy a buscar un video por ahí para mostrárselos también lo que él les ofrece está en esos rubros y bien con respecto a los embriones recuerden que se cobra por pereñez confirmada algo que lo dije en otro video y alguien comentó pero 900 dólares me parece excesivo el asunto es que a veces se hacen esos trabajos hasta por 7000 dólares no estoy exagerando si lo escuché 7000 dólares pero nada eso eso lo tiene que pagar la persona incluso si no le sale ningún animal preñado tiene que pagar el trabajo aquí la novedad con don agustín es que usted viene y permite que el veterinario le haga el trabajo en 5 vacas con las instrucciones y todo al final de esas 5 solo quedaron 2 vacas preñadas pues usted solo va a cancelar los 1800 porque 900 cada una cada preñada es confirmada solo palpación incluso tiene un costo de 200 dólares y si usted quiere algo específico como por ejemplo decir quiero que solo me salgan hembras lo que le llamamos sexado pues eso tiene un costo de 1300 así hablándolo en oro verdad y hablando de ejemplares pues don agustín nos ha dicho ahí que tiene ejemplares de la raza guir toros de 4500 4000 3500 ahí ustedes solo tienen que preguntar del F1 no tengo precio pero igual verdad no hay problema si usted le pregunta don agustín que eso es parte del negocio hacer ese tipo de preguntas yo insisto en esto no es pérdida de tiempo como algunos lo dicen que es al final pues respetable la opinión ya que todos tenemos derecho a dar una opinión por supuesto así que amigos ahí estamos eso es lo que les queríamos mencionar en este video recuerden siempre suscribirse suscribirse queremos llegar a los 100 mil ya nos dio la ambición de llegar a los 100 mil ahora que ya estamos en un poquito más de 70 mil también pueden buscarnos en otras en otras en otras redes sociales como el tiktok por ejemplo o en el facebook también ahí estamos busquenos y si no pues para interactuar ahí en los comentarios ya saben mi número si no pídanlo o el de cristian pídanlo y si hay alguien ahí que quiere que subamos algo de su ganado o que vayamos a su rancho pues ahí comuníquense con nosotros también para ponernos de acuerdo dicho todo esto solo les agradezco si llegaron hasta aquí en el video y me aguantaron todos estos minutos les agradezco ahí porque son bastante fieles verdad no cualquiera quizás si yo fuera público de mí mismo no lo haría pero les saludo siempre con mucho gusto Ricardo Escobar a sus órdenes y aquí estamos siempre en su canal El Salvador en el campo ya no esperes más búscanos como El Salvador en el campo dale like y comparte